El Cardenal Leopoldo Brenes exhortó al pueblo a mantener medidas para prevenir más contagios de COVID-19. Además, llamó a pedir a los santos para que cese la pandemia, que ya ha superado los 6.500 contagios en el país, desde que se oficializó el primer caso. De manera especial, oremos por esos hermanos que están en los hospitales. Por eso, he pensado que nuestras fiestas patronales, propias de estos meses, tendremos que posponerlas. A un gesto de cercanía, de solidaridad con la persona que está sufriendo. Nosotros, como prepiterio, tenemos un sacerdote hospitalizado. La diosa de Matagalpa tiene otro sacerdote. Hay otros sacerdotes que están cuidándose allí, siguiendo cuarentena en sus parroquias. Pero también tenemos muchas familias. Me llaman, que ore por ellos. Tengo información de nuestros sacerdotes, de algunos médicos, que me dicen, Monseñor, exhorte a que se cuíden. Muchos están muriendo. Muchos están enfermos ahí cuidándose en su casa. Por eso yo invito a la solidaridad propia de nuestra fe, para que sigamos orando. Y nuestras fiestas patronales sean momentos de recogimiento, sean momentos de silencio, sean momentos de súplica, de una cercanía al Señor, a través de nuestros santos patronos, para pedirle intensamente el cese de esta pandemia. Me decía un médico, casi llorando por teléfono, Monseñor, cuando celebre la misa, ore por nosotros. Sufren los médicos, cuando un enfermo lo mira que es, va a morir, va a morir, sufre. Y este médico, casi llorando, me decía, dígale a la gente que se cuide, a los jóvenes que se cuiden, esta nueva cepa, producto de un virus nuevo, es más fuerte, más dura, y está atacando a los niños, está atacando a los jóvenes. Por eso, al concluir esta Eucaristía, mi exhortación, como padre, como pastor, como amigo, como hermano mayor en la fe, cuidémoslo. El religioso adelantó a Noticias 12, que será este fin de semana, donde confirmen, si se van a suspender las fiestas patronales de la capital, pero hizo énfasis en la preservación de la vida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.